Hay un problema en la que está en realidad para que se acabe. La directora viene y va, pero la situación en la que está sigue en la misma cosa. Tiene que asegurar que la situación va a empeorar. Este departamento con el porcentaje de la estructura más alto de gente en el aparato gubernamental. Él opta para nombrar un director nuevo de la persona de Trudy Hassel, pero esta parte se quedará adorando no está contento con su forma de dirigir el instituto correccional. Después de acción de protesta, el gobierno opta para la mesa mensualmente que el sindicato topa. Él escucha que se separa de la lista de quiegos, con el otro sindicato, con el otro sindicato topa también una lista de quiegos contra el manejo de quiegos. En la Tur, tapaba de tres listas de casi 30 puntos. Tengo una lista de 15 quiegos de dos sindicatos. Ahora que va a haber una lista adicional de 18 quiegos, no hay oportunidad para evaluar a Turinan. Sin embargo, no se pasa, porque la gente tiene que estar presente aquí. Aquí está diferente y es un punto en el punto en el punto en el que va a hacer un análisis un poco más profundo. Y por ese motivo, hay una proposición del sindicato que nos llama una comisión de tres personas que va a evaluar todo el punto en 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 el director de la prisión. Como medida de urgencia, el ministro de Justicia para el decisión con el aborto de empleado de quiegos se llama el director personalmente en el teléfono de Melzic. Esa es por lo menos un día que va a haber un sindicato en el teléfono de adelante, que va a parar un rato mientras la comisión está formulando recomendaciones. La primera cosa más principal contra la otra que ocurre de Jaime es la tranquilidad en la prisión. Nosotros lo ponemos en el ciclo de la central de la prisión y, de otra parte, nos lo ponemos en la comisión de una evaluación. Por lo menos, con el aspecto legal no tenemos ningún problema para Melzic, el director. Sin embargo, hay tres diferentes partes de la complicación y parte de la comisión de tres personas que tienen muchas personas que tienen que estar en el punto 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 en el punto. Y de otra parte, nos hablamos también con nuestro, y si, nuestra palabra acaba de en el pasado con el EIVO, nos trabajamos por un punto en el punto en el punto en el punto, para todo el orden de informar más que la buena manera es que pasamos en el punto en el punto en el punto, y nos pasamos en el punto en el punto en el punto en el punto, y nos vamos a tomar, no nos vamos a hacer en el trío, pero la confusión personal también. Hay un proceso de información, un proceso de evaluación y basar en el PCI, nuestra palabra va a estar en el punto en el punto. Acorda que el sindicato con el nombre de tres personas, lo analiza, ¿qué? y contestan en el directivo de Quia Amanda. Y ahora lo ven con recomendaciones que el ministro lo tomó como parte de su decisión final para con Quia. El sindicato va a acordar con el gobierno mientras la comisión está trabajando que no tiene más de acción y protesta en Quia. Amita Patrick Pascal, PA-A-TV, Canal G5. El sindicato va a acordar con el gobierno de Quia. El sindicato va a acordar con el otro app de la tarde. El sindicato va a acordar con el otro app de la tarde. Adelante.